¡Súper Bertano! ¡Súper Bertano! Quiero ver la mano para arriba Quiero ver la mano para arriba Quiero ver la mano para arriba Que se escuchen las palmas de todos Palmas arriba Y las palmas arriba ¡Un, dos, tres! ¡Ya! 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 Un culo pa' dos brindas ya tiene Va y la cumbia toma vino y se pone RGD ¡Ah! Un culo pa' dos tanga y le explota Va y la cumbia toma vino y se pone peposa Ella no tira paso, no hay ninguna gila Ella baila con la cumbia que se vacila Ella no tira paso, no hay ninguna gila Ella baila con la cumbia que se vacila Ella mueve las callas Con la cumbia peposa Baila toda la noche Y le transpira la babosa Ella mueve las callas Con la cumbia que se vacila Con la cumbia que se vacila Y le transpira la babosa Y dice Unulos pa' dos tanga y le explota Baila cumbia toma vino y se pone peposa Unulos pa' dos tanga y le baila Baila cumbia toma vino y se pone RGD ¡Ah! Si este culo como baila Su patacado Su patacado Cumbia peposa Baila la cumbia y le traje la babosa Culo pa dos tangas ya tiene Baila cumbia, toma vino y se pone rejede Un culo pa dos tangas y explota Baila cumbia, toma vino y se pone peposa Echa los cumbia pasos, no es ninguna gila Echa la baila cumbia y se vacila Echa los cumbia pasos, no es ninguna gila Echa la baila cumbia y se vacila Echa mueve las casas Con la cumbia peposa Baila toda la noche Y le traje la babosa Echa mueve las casas Con la cumbia peposa Baila toda la noche Echa le traje la babosa Culo pa dos tangas y explota Baila cumbia, toma vino y se pone peposa Culo pa dos tangas ya tiene Baila pila, toma vino y se pone rejede Echa en fin, y ahora si te culo como baila Super pegado, super pegado Cumbia peposa, pa que a la gorda y le traje la babosa Cumbia peposa, pa que a la gorda y le traje la babosa TANY DJ Echa la gila, pa que a la gorda y le traje la babosa